El Departamento de Humanidades organizó una jornada de integración para todos los chicos como clausura de la Cátedra Henry Idón. Encuentro con uno de los docentes de esta cátedra, profe, contémosle a la comunidad tomasina de qué se trata la cátedra y también de qué se trata esta clausura que tiene mucho que ver con el deporte y la cultura. Bueno, la idea de la cátedra inicialmente es trabajar la formación física integral de los estudiantes. El día de hoy estamos dando clausura a todo el procedimiento del semestre, todo el proceso del semestre, con diferentes actividades lúdicas, recreativas, algo de expresión corporal y retos funcionales. Seguiremos en el coliseo con la parte de rumba, rumbaterapia, expresión corporal y terminaremos con retos funcionales. Buenos días, mi nombre es Juan Diego Rodríguez Acuña, soy de la Facultad de Ingeniería Civil y pues el día de hoy estamos aquí reunidos en una actividad muy saludable para todas las facultades de la Cátedra Henry Idón. Para mí esta cátedra me ha servido mucho mi parte deportiva ya que me ayuda a complementar todos los puntos para realizar ejercicios y todas las partes del cuerpo, tanto la inferior como la superior.